hola amigos sean bienvenidos todos a un vídeo más saluditos y bendiciones para todos a cada uno por nombre hoy aquí en este hermoso día nos encontramos con mi papá hola amigos mucho gusto saludarles bendiciones mi mamá hola amigos muy buenas tardes bendiciones para todos donde se encuentren pues bienvenidos a otro vídeo más del canal de mi bello quetzal pues acá nos venimos con un pequeño reto que oscar sabe quién cómo se va a hacer y aquí tenemos a alemán y toda la mención es para todo espero que estén bien neta hola amiguitos bendiciones y yo el chiste aquí es de que vamos a echar mineral a los vasitos y jugo de 8 y le vamos a agregar limón también a unos vasitos y se le va a agregar chile y café y café y entonces vamos a poner un número verdad porque como el jugo de 8 de calidad con esto entonces se le va a agregar ahí vamos a ver quién va a ser el afortunado de estar tomando huevo de 8 cada rato sí verdad entonces espero que les guste a ustedes ahí vamos a ver ahí verdad como nos va a salir este vídeo espero que les vaya a gustar y que nos dejen su comentario y sus likes verdad y gracias por su apoyo también mis amigos entonces ahí la pieza semana ya bueno le voy a ayudar aquí vamos a prepararlo solo porque si no va a alcanzar esto y solo jugo y mineral con jugo ajá porque como es jugo y es espeso si no revuelvan en agua vamos a hacer mineral con jugo que eres un poquito alex y un poquito néctar dijo mi mamá y vamos a ir echando a modo de que todos queden igual a una la vamos a echar picante al otro limón a una picante al otro limón ajá bueno amigos ahí ya están echándole mineral aquí a este ya le agregué picante se van a hacer dos con jugo y dos con chile o no y dos con chile a uno le vamos a agregar limón a uno se le va a agregar suficiente el que va a echar el limón va a ser el afortunado dijo ahí ya está en los memorís cuatro números de la federación bueno uno va a llevar limón el otro va a llevar chile picante verdad y esos dos van a llevar mineral y este otro va a ser solo puro jugo a ver quién va a ser el de la suerte bueno como el reto está algo así bueno pues al alex aquí le tenemos ya aparte de su bebida y esto es para el alex porque este otro va a picar el reto solo está entre si omar y yo y nectal y vamos a ver quién se lo va a poder disfrutárselo si porque si a alex jugara a él puede hacer que le vaya a tocar el picante y no se lo va a tomar por eso va a ser aparte yo les digo a mi mamá y a mi papá no van a dar un vasito de eso digo yo qué va a ser el primero yo que le van a tapar los ojos que lo voy a buscar porque tiene un michon que le trae una tanga un michon dice bueno pues aquí vamos a hacer así vamos a ver el otro está acá sí pero eso es mientras como ven ustedes ahí que los están dejando van a después cambiar también ajá pues si amigos ahí bueno amigos pues la verdad no sé quién se va a tomar el que tiene chile el primero yo o quién se va a tomar el que tiene solo mineral con bebocho o quién se va a tomar el vaso de café o no sé quién es el que se va a chupar el limón si limón la verdad no se sabe quién ay me dicen cuál es mucha bueno el cantante Oscar que cámbialos la vuelta a hacer la ronda necta está viendo no necta está viendo qué número es el 4 como si el 1 al 2 esperate 1,2,3,4,5,6,7 del 1 al 7 del 1 al 7 no no escoge de un número hasta el 7 así como 1,2,3,4 del 1 al 7 el 5 el 5 1,2,3,4,5 yes ya está el 5 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 si se puede estar el vasito no tiene nada malo jajaja me ha echado un picante ya ya bueno ahorita voy a ir a ver a ver a ver como pasa con la suerte el 5 el 5 el 5 el 5 parece un banco jajaja 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 1,2,3,4,5,6 del 1 al 6 jajaja cual le dije del 1 al 6 jajaja quiero el 3 el 3 jajaja jajaja el de mineral mi papa tiene eso la mineral con jugo jajaja 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 Pero me gané uno Con Gerardo V8 Como la sema no ha alcanzado Bien que le dejo un poquito Ahorita me toca a mí Y yo quería tomarme Que tiene solo V8 con Chile Quería yo tomarme Cámbiale pues Del 1 al 4 ¿Cuál elige? De 1 al 5 ¿Cuál elige? De 1 al 6 que diga No 5 De 1 al 5 De 1 al 5 ¿Cuál es elige? Este El que yo quería Necta pero ella lo tenía que agarrar No pero no es el número 3 Es el puro jugo Bueno Hoy le toca a Necta otra vez Bueno hay que 4 Necta quiere tomarse Papá revuélvalo Como porque ahorita ya vio Necta 1 al 3 Del 1 al 4 Del 1 al 4 ¿Cuál elige? Del 1 al 4 ¿Cuál elegís? Del 1 al 4 Si elegís 1 El 1 No lo miró El chile No lo miró Lo miró No lo miró No lo miró No lo miró Es que no iba a trajer el mismo Yo no quiero Necta lo miró Amáratela tú porque tú Yo no te alcanzo Yo no te alcanzo Pica 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 La cara de mi mamá O si no solo así podía quedar sin trapo Porque como está viendo para atrás Del 1 al 3 Del 1 al 3 Son 2 Ah si Del 1 al 3 ¿Cuál elige? Del 1 Del 1 Es del 1 al 2 Del 1 al 3 Del 1 A los que hicieron trampa les toca la mitad del limón Si Por mucha trampa El del chile ya se lo tomó Necta Dale 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 El movimiento Del 1 al 2 ¿Cuál quiere? Del 1 al 3 El 1 O el 2 O el 3 El 1 de aquí para allá De aquí para allá Ah no Ah La mineral Tú te llaves Ven compañía Me quería dar el trabajo que me pusieron el 1 aquí ¿Cómo sabías? Bueno Necta Salud Necta Y bueno a mí no me van a dar de probar un vasito pues Este te lo gané para ti Este te lo voy a dar yo Mejor no tómeselo Bueno Necta Tómeselo Bueno ahorita empezar con Necta Mi mamá no ha pasado Solo viendo para allá Necta Solo viendo para allá Necta Nada de ver Necta Nada de ver No está viendo usted Ay que rico Nada de ver Bueno Del 1 al 2 ¿Cuál es el XTIS? El número 1 ¿1? No 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 y todo si ganabas el 2 te lo iba a dar con mineral pero te puse aquí el de 8 y la mineral ahí ganó néctar así que yo falta hoy lo tenemos que barajar con los numeritos el último alex trae el papel los numeritos los numeritos donde están los numeritos ya néctar y ya se terminó una mitad el 1 el 1 al 100 el 1 y el 3 bueno vamos a jugarlo con numeritos ahora para ver quién se toma el de 8 con la mineral son puros garabatos cuántos números son pues 3 ah pues si tienes cara de una gallina a la única cuántos números son 4 bueno el que le salga el número 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 es el ganador de eso veamosle pues número 3 barajé el ahí rápido para agarrar también pues rápido para agarrar no porque se diga esto el 3 es el ganador a quién le pertenece a quién le pertenece el 3 yo yo no yo no yo no yo no yo no aquí se cayó entonces otra vez otra vez porque ninguno lo sacó vaya ahorita solo quiten uno saquen uno saquen uno si para y así estamos bien ajá va dale va ah pues dale puede ah pues si bueno amigos pues ahí lo estamos jugando a ver quién se toma el último poco de jugo pero el número 3 es el ganador a ver quién se lleva el número 3 pilas para agarrar este es el de Oscar ya lo conozco el número 2 él sabía que era el de la choma no Oscar Oscar no no traigan miren amigos usted es chanchullero yo ya le conozco de que depende 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 ajá que le toque le toque ya no 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 yo estoy jugando bien el otro se agarraba chiquitito vamos a ver vamos a ver el más chiquitito es el 3 el más chiquitito yo sabía no te agarraba no no porque no hayan trapa solo esto trapa ya no digo trapa es lo que trapa que bueno el 3 hoy ya no existe el 3 ajá déjeme lo último pues usted no lo realice no lo voy a revisar porque dicen que yo soy tramposo vamos a ver el 4 el 4 no no a mi me convenia Me quedé de último Porque ellos dicen que yo estoy jugando choco Y yo no estoy jugando choco Y ahí está el número 4 Ahí está el 4 El suyo Y tiene limoncito Y sal Salud Dijo Salud Tan bravos Tan bravos Tan rico Bueno amigos Aquí lo vamos a ir dejando con el video Espero que les guste Bueno amigos esperamos que les guste este videito Gracias ahí por su apoyo Y déjenos el like y el comentario Sigan nuestro video porque vamos a hacer otro video De otro reto más En la segunda parte de este mismo video Pero es otro O sea que vamos a hacer otra segunda parte de este video O que sea el segundo video Segundo video de Mi bello que sale Nos miraremos en un próximo estreno Adiós Bendiciones para todos